¿Qué es el proyecto de Punta Arenas? ¿Qué es el proyecto de Punta Arenas? No es un tema de echar la culpa, no, aquí todos somos un equipo y somos un equipo con los dueños de los equipos. Eso es lo que la gente tiene que entender. Nosotros tratamos desde un inicio, en cuanto a las reglas, en cuanto al formato, en cuanto a la manera en que estamos jugando este torneo con los extranjeros y demás, pues tomarlos en cuenta de ellos. Y hemos llegado a acuerdos importantes para que suceda eso. Precisamente no es una hegemonía. Hay recuerdos muy románticos de para ustedes, con los ochentas, en los noventas, donde un equipo llegaba y ganaba cuatro o cinco torneos seguidos. ¿Eso para quién es interesante? ¿Para quién es interesante un juego como este que un equipo gane por 60 o 40 puntos? Lo que queremos es estar pegados en la banca, en un juego que se define en los últimos minutos, en un torneo donde del uno al ocho, cualquiera que hubiera entrado a playoff, tiene buenas oportunidades de ser campeón. Y creo que eso lo estamos logrando. ¡Gracias!